Tiempo contado, en tu ausencia me enseñaron tantas cosas, ya cansado estoy de pensar en ti. La verdadera Salsa Baúl, al estilo Fincar Audio Guayana, está mixeando DJ Wilmer Enríquez. Tú eras la única reina de mi amor, DJ José Guillén. Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. El de las niñas lindas. Me triste que dé, solí sin ti, hoy me tocó perderte. Porque el tiempo se va, y tu amor ya no está, aquí junto a mí como ayer. ¡Súbelo! Escuchas lo mejor de la Salsa, pura cabilla musical, suéltala. Que este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos, que olvidé. Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor, que has meditado mucho sobre mi prohibida situación, que nada podría brindarte. Que olvidé. Que olvidé tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa, no puedo. Que olvidé tus caricias, no puedo. Se quedó sin ti, que en todas partes estás tú, dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón, de mi pensamiento. Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor, que yo no te olvidaría nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme, no, no, te necesito a mi lado Espera, no te apanes vida, espera por favor Es preciso que tú me des siquiera una oportunidad Donde vayas, sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Producciones José Guzmán Memes Mix, Memes Mix Tu página mini te queda Sé que no, ya podría olvidarme Sé que no, no quiero vivir si no estás aquí Devuélveme tu amor De que no, ya podría olvidarme De que no, lograría frenar estas ganas de estar siempre a tu lado De que no, ya podría olvidarme De que no, imposible entender qué pasó ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dejaste? Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Milzi Producciones José Guillén Súbelo ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió Oh sí ¿Cómo no creer en el amor? Que me dabas, niña mía En cada abrazo, en cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Mezclando con mucha elegancia DJ Wilmer Enrique Pero un día el cielo oscureció Y el viento sopló en contra mía ¿Por qué? Desperpetitú No estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Fin, car, audio, guayana Cuando yo amo Me doy todo por entero Cuando yo amo No doy trego en el amor Cuando yo amo No hay prejuicios ni barreras Cuando yo amo Nunca pido Nunca pido Siempre doy Cuando yo amo Soy la furia y soy la calma Desmedido todo y nada Cuando pongo el corazón Cuando yo amo No me arrepiento de nada Cuando yo quiero Te desafío a Dios Cuando yo amo Es de una forma sobrehumana Que no se explica con palabras Cuando vivo un gran amor Jacks el auténtico Diseñador gráfico José Guillén Producciones Candyman Producciones Richard Coa Cuando yo amo Soy capaz de tantas cosas Cuando yo amo Le soy fiel a tanto amor Cuando yo amo Nunca mido consecuencias Si cuando amo Amo con todo Y se acabó Cuando yo amo Me convierto en el guerrero Que uso el arma de los besos Y despudo el corazón Cuando yo amo No me arrepiento de nada Cuando yo quiero Te desafío a Dios Cuando yo amo Cuando yo amo Es de una forma sobrehumana Que no se explica con palabras Cuando vivo un gran amor Cuando yo amo Me convierto todo en fuego Soy como el viento Que arrasa todo sin control Cuando yo amo Me desangro entre caricias Amo sin pausa y sin prisa Yo soy así Y en el amor Y en el amor Cuando te amo Me doy todo para entero Cuando te amo No, no doy treco en el amor Cuando te amo Soy la furia y soy la talma Cuando te amo Cuando, cuando pongo el corazón Cuando te amo No me arrepiento de nada Cuando te amo Y es de una forma sobrehumana Cuando te amo Cuando te amo Cuando quiero hacerte el amor Cuando te amo En todos mis brazos Quiero darte mi calor Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida para mí Team Car Audio Guayana Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el asfío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Está mixeando DJ Wilmer Enrique DJ José Guillén Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el asfío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Fin Car Audio Guayana ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida Nos está Trenando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida No se está Ven Me canto A caras Yo necesito Saber Team Car Audio Guayana Guayana Eras para mí Lo más sublime Y singular La fuente eterna Del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo De ansiedad En tantas noches Sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso Sin valor Iría a buscarte En el rincón De nuestro amor Si tú no estabas No Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba De ti Fuiste un gran dolor Enmigo Aquel Que se perdió Y amaneció En el bosque Aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana Me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Producción Producción Es Richard Coa Producción Es José Guillén Producción Es Candy Mar Jax El Auténtico Por ti Yo viví Ardiendo Enfermo De ansiedad En tantas noches Sin dormir Pensando En ti Nunca imaginé Que por un beso Sin valor Iría a buscarte En el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí Un vuelvo Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba De ti Fuiste un gran dolor El nido Aquel Que se perdió Y amaneció En el bosque Aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana Me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Team Car Audio Guayana ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago El amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo No eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo ¿Qué sientes? No me engañes más Mírame a la cara Dímelo ¿Qué sientes? De una vez Por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo ¿Qué sientes? No me engañes más Mírame a la cara Dímelo de frente Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo de frente ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dímelo ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder ese amor? Que está 100% por ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti, que aunque vaya con otra yo pierdo el control Me estás volviendo loco, ¿o será que yo loco soy? Te tengo en mi mente, tu foto en Villaverón Y en mi pecho tu nombre en un corazón Me estás volviendo loco, ¿o será que re loco estoy? Me paso las noches dibujando estrategias, a tu lado quiero estar y no Wilmer Enrique Aunque no me creas, si me lo propongo, lograré olvidarte Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón, de este corazón que de tanto amarte Ha quedado en pena, ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Rescata Rescata No te quites la ropa Y no te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y no te quites la ropa Luego te avanzar Hacia la luna No te quites la ropa Que nos faltan caricias Un poco de locura Un poco de conquista Aún tu cuerpo no tiembla Te veo vencida Cuando te quites el fuego Seré tuyo mi vida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Quiero hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar de amor Luego te avanzar Hacia la luna Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme De tu amor Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora que no estás Y ahora que no estás La nada te llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme De tu amor Y pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo contigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besos En tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Oscuro de vivir Hacia atrás Producción Producción José Guillén José Guillén Salsa Añadera Del Rincón Musical de Tico Memes Mix Tu página militequera DJ Wilmer DJ José Guillén Antes de conocerte Antes de conocerte Te invadí a la soledad Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar En los momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besos Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Oscuro de mi vida Hacia atrás José Guillén El máximo creador De Team Car Audio Guayana Ven Dame un beso Ven No discutas más amor Ahora ven abrázame Que al besarte Siento así Del mundo se me van los pies Bátame a tu vida No me dejes ser Casualidad 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 Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Por siempre más Todo y no sé que no sé mi intimidad En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome Amándome Mezclando Con mucha elegancia DJ Wilmer DJ José Guillén Oír Oír Mis palabras Mis palabras son Sin sentido Por ella Te amo Y sé que te amaré Mátame 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 a tu vida No me dejes Y Que quiero estar Entre tus velas Entre tus brazos Y en tus brazos Vuelos Con reír Imagina Mientras duro y mientras viva Quiero ser caricia en ti Pasión cautiva No me dejes No me dejes más huir de mí Buscándote DJ Wilmer Oswey Ha llegado el momento de amar Sé muy bien que no puedo escapar Me salí de vacivas Ni debo hacerte esperar Como asalto ha llegado la hora Y no quiero inventar más demoras Preciso conversar antes de empezar Como asalto ha llegado la hora Y ya no quiero inventar más demoras Preciso conversar antes de empezar Yo fui al estadio del amor Nunca gané un juego A veces para amar Hay que confiar primero Y no amo, no creo, no siento Yo sé que en el amor estoy muerto Desafíame Hazme sentir que puedo Te olvidé de amar Te juro que no me acuerdo Si ayer alguien amé Fue el sueño Desafíame Devuélveme la vida Quiero recuperar Toda la fe perdida Tus manos curarán Mi herida Desafíame Quiero empezar de nuevo Quiero creer Quiero creer que tú Eres mi amor primero Serán tus manos alas En mi vuelo Desafíame 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 Hazme creer de nuevo En un amor sincero Elimina toda duda de mi mente Desafíame Desafíame Hoy lo pago Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte No, no, no No, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Para entonces tú sabrás Cómo duele en el amor La herida Si él te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh no, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh sí, es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú Qué suerte Diseñador gráfico José Guillermo José Guillermo De que no entiendes tú De que no entiendes tú De que no entiendes tú Yo te amar, no entiendes tú Yo te amaré No voy a cortarte la sala Team Car Audio Que no entiendes tú Que no entiendes tú No me quiera incomodarte, es que me muero por ti de tanto amarte, es el paisaje que tiene el amor, es lo bonito de una relación, es el encanto que tiene mi amor a engañar, oye, no me vayas a fallar. Hoy al verte con otro amor así sonriendo tanto, yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía Hipocresía DJ Wilmer Enrique Hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das. Hay que volar hasta lo más alto para llegar donde tú estás. Hay que romper veinte mil promesas y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar. Y aunque de amor yo muera y aunque me muera tendré que aguantar. Ya lo sé Ya lo sé Te quiero y por ti me muero Me hace feliz Me hace feliz Te quiero y por ti me muero Te quiero y por ti me muero Delicada y vanidosa como una rosa Música 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 Te quiero y por ti me muero Alidosa y capellosa como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero cada día más Cada día más Así soy yo mi amor Robin Llegando a tu corazón Te quiero Por ti me muero Quiero estar siempre junto a ti Sin ti ya no puedo vivir Te quiero Por ti me muero Eres un dulce castigo Lo que amaré decidido Música Te quiero Por ti me muero Tengo veinte mil temores Que desatan emociones Te quiero Por ti me muero Quererte a ti es tan difícil Para mí Team Car Audio Guayana Está mixeando DJ Wilmer DJ José Guillén El de las niñas El de las niñas lindas El de las niñas lindas Te quiero Por ti me muero Eres un dulce castigo Lo que amaré decidido Te quiero Por ti me muero Vivo para hacerte feliz Aunque tú me hagas sufrir Team Car Audio Guayana Sé que soy culpable Pero tú Sabías que yo no era Un hombre libre Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Amante para siempre Tú ¿Por qué? No te dejaré partir Sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tantillo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti No te dejaré partir Sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú me piensas olvidar Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño Tú de mí Aprendiste tantillo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti Está mezclando DJ Wilmer Enrique DJ José Guillén El tema me da Que no pueda ya Llevar Contigo Contigo Se marchará Se marchará Lejos de mí No quieres estar Contigo Contigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Que soledad Que soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte José Guillén El máximo creador De Team Car Audio Guayana Contigo pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te sientes Un día volví A mi habitación Me dijo Mi amor He vuelto Yo le pregunté ¿Quién es usted? Aquel viejo amor Yo nunca morré Porque es un lugar O sea, se me juntó Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró No puedo creer Luego se marchó Amor, te diré Lo siento El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Me recuperé de nuevo Ya no extraño Ni deseo Aquel pasado Que fue tan cruel El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Me tocó perder En el momento En que me dejaste Tú te elegaste Yo te olvidé El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Ya no soy aquel niño Que se siente vacío Por tu querer Oye Ya la verdad Que eres bien Increíble Está mixeando Está mixeando Está mixeando Está mixeando DJ Wilmer DJ José Guillermo José Guillermo El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé De ese viejo amor Que hace tiempo Había olvidado Voy a llegar Buscando amor El tiempo pasó Le dije que no Me recuperé No, no, no No será lo mismo Sigue por tu camino Por ti no Por ti no Llegó Mi corazón El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Como tú lo ves No quiero volver No puedo tener A esa mujer Que un día se fue El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Perdí toda fe De ese viejo amor Hoy pude recuperarme Un nuevo amor Habiste en mi piel El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Quedé jinerte Por no tenerte Mas con el tiempo Me levanté Música